Bueno, en primera instancia, felicitaciones. Me imagino muy contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Gracias. ¿No sos de las eras? ¿Sos de Merlo? ¿Podés ser? Soy de Merlo. Tengo mucha familia acá. ¿La familia es Frasecini? Sí. Bueno, una emoción enorme. Saliste sorteada y ya vas a empezar con el sueño de la casa propia. Sí, la verdad que muy contenta y muy contenta de estar cerca de mi familia. Imaginate que antes de que se entre en mi familia en Merlo ya se enteraron todos acá. ¿Vas a venir a vivir acá, entonces? Sí, es el plan. Bueno, ¿cuánto te incorporaste al plan? Me incorporé al plan hace dos años. Yo agarré un plan caído. Y, bueno, la verdad que Copteba me presentó las facilidades para que yo me pudiese unir. ¿Te enteraste por la familia de estos planes de Copteba? Sí, la verdad que sí. Mi tía Marina que vive acá me habló de un plan caído, sí. Muy interesante. Sí, para la gente joven le dan muchas facilidades. ¿Se puede llegar? Sí, la verdad que se puede llegar. Al comienzo la idea de una casa propia da un poco de miedo de tener... Es un plan a largo plazo, pero la verdad es que es una buena decisión. Yo me alegro mucho. ¿Saliste sorteada en hornos? Sí, salió sorteada en hornos. Es el segundo plan y esta es la segunda casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!